Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Mara Alejandra Muñoz Escobar. Mara afirma que ha tenido muchas experiencias espirituales y paranormales a lo largo de su vida. Gracias Mara por estar en este programa. Hola Mariano, gracias también por la oportunidad para poder compartir mi experiencia. Muchísimas gracias a vos Mara por ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico y por querer compartir estas experiencias que has vivido a lo largo de tu vida. Y bueno, yo tengo aquí una hoja con todo lo que me has contado. La verdad que es muy interesante. Me has contado que has tenido encuentros con entidades, con seres desencarnados, que ves auras, que escuchás voces, que recibís mensajes canalizados. Y por eso, como me compartiste alguno y me parecieron interesantes para que la audiencia los escuche, en este programa los vas a compartir, porque los tenés ahí a mano, me comentaste. Y también con seres extraterrestres has tenido experiencia, cosa que eso es muy interesante. Así que, contanos un poco cuáles fueron las experiencias más importantes, más impactantes, que más te, digamos, te influyeron a vos a lo largo de tu vida. Sí, mira, cuando era niña íbamos a visitar a mis abuelos a la ciudad capital del estado. Y pues siempre todos los primos, los hermanos, nos juntábamos a jugar afuera de la casa de mis abuelos. Y, bueno, en una de esas ocasiones, después de la comida, salimos y estaba el sol fuerte, porque eran como las tres de la tarde. Y estábamos en la banqueta de afuera de la casa, cuando de pronto escuchamos un ruido y al voltear hacia la esquina, porque era una casa cerca de una esquina, pero era una colina, era bastante alto ahí el espacio. Había un disco volador, así tal cual como te lo digo, un disco gris, girando a gran velocidad, pero exactamente arriba del poste de la electricidad, o sea que era realmente bajo, ¿no?, en la distancia, a la altura. Y pues todos nos quedamos viendo, porque éramos bastantes personas. No recuerdo exactamente quiénes estábamos, solo sé que estaban mis hermanos, algunos primos. Y no recuerdo si alguno de los tíos o mis papás. El caso es que fue muy rápido y se fue, ¿sí? Yo me acuerdo, y me acuerdo muy claramente, sino que pasó el tiempo, y ya cuando estábamos jóvenes, pues yo recordaba mucho ese episodio, pero lo curioso que se me hacía es que nadie lo recordaba, ¿sí? O sea, nadie volvía a tocar el tema, pues era algo que realmente nos impactó y que fue una experiencia que vivimos varias personas y que era curioso que nadie lo comentara. Cuando empecé yo a investigar más del tema OVNI, debido a esto, yo creo que tuve más curiosidad, ¿no?, por saber. Mis papás siempre tenían en mi casa bastantes libros, y entre los libros encontré que mi papá había comprado uno precisamente de la investigación OVNI a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que se dispararon muchos avistamientos y todo esto. Y pues a mí me encantaba ese tema. Cuando comento con mis hermanos, si se acuerdan de lo que sucedió ese día, lo curioso es que uno de ellos me dice, oye, Mara, pues yo pensé que lo había soñado. Entonces, ¿fue real? Digo, sí, ¿fue real? Claro que fue real. Lo que pasa es que yo no sé qué pasó, que a varios de nosotros como que se nos borró el momento. O sea, fue un momento tan rápido, pero ya después de algo que sucedió, ya no recordamos nada. Bueno, entonces, él se quedó así como que mi hermano muy impactado, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo es posible que sienta que haya sido un sueño? Si fue tan real. Digo, no, sí fue. O sea, no pudo haber sido un sueño colectivo, ¿verdad? Entonces, así, eso sucedió eso. Bueno, ya pasando el tiempo, bueno, me di cuenta que empezaba, más o menos a partir de los 16, empezaba a tener sueños premonitorios, sucedían cosas que previamente había soñado. Y, pues, era bastante desconcertante a veces porque eran cuestiones familiares que sucedían. Por ejemplo, muerto de un familiar, enfermedad de alguien. Siempre, de algún modo, sabía lo que iba a suceder, ¿sí? Y a veces le comentaba a mi mamá y mi mamá me decía, mejor ya no diga nada porque, pues, es algo que va a suceder y si no podemos cambiar, pues, vamos a poner nerviosos a los demás o casos que como que no querían ya que yo hablara de eso. Y, obviamente, pues, siempre me sucedían cosas o me avisaban de alguien que falleció y a la mañana siguiente, pues, ya confirmaban la noticia, ¿no? Y yo ya sabía desde la madrugada. Y así situaciones. Sino que, pues, uno lo va viendo hasta cierto punto normal, ¿eh? En la vida de uno. Pero para los demás, pues, no era normal. Y, pues, siempre así como que no le tomaban mucha importancia a ese aspecto. Y ya apenas hasta ahora ya de adulta me di cuenta que desde niña podía ver el aura de las cosas o de las personas porque yo siempre me distraía con las energías, ¿sí? Por ejemplo, estábamos en clases o estaba en mi casa y me veían siempre volteando para la ventana veía sombras, veía cosas y yo siempre veía, pero nunca decía nada siempre callada fui una persona así como hasta cierto punto muy seria, muy reservada y siempre como que me guardé todo eso y hasta ahora que tuve un despertar, ¿no? En cierto punto espiritual porque como que muchas veces ya nos vienen como dando señales de situaciones que nos ponen así como a pensar ¿qué es esto? ¿o para qué estoy viviendo esto? Pero obviamente no se anima uno porque hay mucho juicio en la sociedad hay muchas cosas que uno teme por ser desconocidas pero no quiere decir que sean negativas, ¿no? Al contrario, sino que es el conocimiento el que nos hace libres el que nos empodera el que nos ayuda a entender todas estas situaciones y como es que ya más grande comencé a sentir muchas incomodidades en mi cuerpo, ¿sí? Porque siempre que iba de visita con mis papás siempre llegaba yo con un dolor, ¿sí? Entonces mi papá me decía dolores me decía ahora dolores, ¿con qué viene? ¿Ahora qué te duele? Porque siempre he llegado platicando me duele mucho la cabeza me duele el estómago ahora me duele aquí ahora no sé por qué acá el caso es que yo era un cúmulo de dolores pero no tenía ninguna enfermedad, ¿sí? Siempre manifestaba mucha incomodidad Bueno, hasta ahora ya sé que son dolores de otras personas así que yo siento, yo percibo entonces se van quedando y luego de repente se van y por arte de magia ya no está pero sí sufrí bastante por desconocer, ¿verdad? Pesamente todas esas capacidades psíquicas percibir energías y todo esto luego también empecé a ver más personas desencarnadas porque luego de repente veía en mi mente, ¿sí? Yo físicamente, bueno, con mis ojos yo no veía a las personas pero algo dentro de mi mente me decía, ahí está un niño ahí está una señora entonces yo decía es mi imaginación o por qué es que siento que está parado un niño en la puerta entonces yo les decía hay un niño en la puerta pero pues yo no lo veía con mis ojos no lo sentía como que en mi mente, ¿no? Ya después ahora sí lo pude ver con mis propios ojos ¿sí? Cuando recientemente estábamos haciendo bastantes viajes a Estados Unidos viajábamos día y noche, ¿sí? Entonces como eran grandes distancias a mí no me gustaba dormirme porque como que me daba miedo que se durmiera mi esposo, ¿no? manejando entonces yo trataba de estar despierta oír música y cantando contando chistes el caso es que para que él se estuviera despierto y lúcido y en una de esas carreteras ¿cómo fue que de pronto vi a una persona que estaba sentada a la orilla de la carretera? Sí, era un hombre joven como unos treinta y tantos años sentado así con sus sus pantalones shorts y una una playera y sentado del lado de la carretera con las piernas hacia afuera entonces yo dije ¿qué está haciendo ese hombre sentado ahí? Yo me asusté porque dije lo van a atropellar, ¿no? Eran como a las 1 o 2 de la mañana entonces me decía a mi esposo me decía no, no hay nadie lo estoy viendo que no está bien no está sentado y de repente pasábamos se esfumaba fue cuando ya me di cuenta que ya lo podía ver con besos sí, antes no los percibía de esa manera y ahora era tan así tan claro que dije ¡guau! y así me pasaba de que de pronto veía seres caminando al lado de la carretera que era pues algo pues realmente no era posible porque para empezar está prohibido sí y este y caminar y de repente desvanecerse pues ya cuando confirmaba que eran desencarnadas sí bueno ya después de eso fue cuando tuve el despertar fue una experiencia en el que tanta incomodidad sí en el cuerpo se juntó con una con un estado de ansiedad muy fuerte sí primero primero se manifestó que tenía muchas ganas de llorar era un llanto que tenía que sacar todos los días en la misma hora eran unas ganas de soltar llorar y llorar y llorar sin motivo aparente sí porque pues mi vida en cierta manera estaba tranquila sí estaba feliz no tenía preocupaciones de problemas fuertes sino que decía ¿por qué esas ganas de llorar que no se me quitan sí lloraba 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 y ya me calmaba y luego ya después sucedió de que me dio un ataque de ansiedad muy muy fuerte al grado de tumbarme a la cama patalear gritar y dije me voy a volver loca o sea yo no sé qué es esto sí entonces mi esposo pues tuvo mucha paciencia conmigo con mucho amor me decía pues qué tienes en qué te ayudo qué quieres que haga porque me veía desesperada y decía yo es que no sé qué me está pasando no sé qué es lo que estoy percibiendo porque es tan fuerte que es pues mi cuerpo de algún modo tiene que sacar ¿no? entonces una de esas noches sí sucedió de que en la madrugada me despertó un aroma fuertísimo sí un aroma que casi me hizo devolver el estómago pero un aroma de flores ¿no? flores que pues todavía ya no sé qué tipo de flor será porque era una flor muy fuerte pero muy bonito pero como era de madrugada obviamente estaba uno en ayuno ¿verdad? y este se me revolvió el estómago sentí que me penetró por la nariz tan fuerte que lo sentí hasta acá adentro entonces desperté y le dije a mi esposo oye ¿qué es lo que huele? ¿por qué huele tan fuerte? y dice oye yo no huelo y dije ¿cómo no? que se huele mucho entonces yo me levanté y también y buscamos y no había nada y aún nos estábamos quedando no había un perfume un aromatizante algo ¿verdad? que tuviera la razón y ni siquiera un jardín que ya bueno hay flores o algo no había nada bueno bueno ya después nos volvemos a dormir y como a los dos días exactamente a la misma hora sucedió otra vez pero ahora le pasó a mi esposo se despertó y me dice oye también yo lo sentí apenas acabo de despertar porque no aguantaba el olor es muy fuerte y lo ves que te dije que te dije hay algo no sé si son seres son ángeles no sé me han platicado tantas cosas que no entiendo exactamente lo que es cuando volvimos a México fue cuando ya tuve que agendar una terapia para mí para saber qué es lo que me estaba sucediendo y me hicieron una hipnosis precisamente para sacar lo que me hacía llorar tanto ¿verdad? y luego los estados de ansiedad y todo eso bueno y al final el terapeuta lo que pudo sacar a raíz de esa sesión fue de que pues tenía ciertos dones ¿no? o que era medio que podía ver energías y todo eso es que tú traes muchas cosas que no has reconocido ¿sí? y es es el momento de reconocerlas y si es tu deseo pues lo puedes trabajar para ayudar a otros ¿sí? es como una misión que tú vienes a hacer entonces por eso es que se te presenta tanto así que a veces no puedes asimilar todo eso entonces pues yo le dije sí sí acepto eso y lo voy a a desarrollar mira Mariano te lo juro que yo no sabía ni cómo en esa sesión se presentó un guía espiritual entonces obviamente por todas las cosas culturales religiosas y todo yo pensé que iba a haber un ángel o no sé a Jesús mi maestro Jesús pero se presentó un ser muy parecido a un ángel pero me llamó mucho la atención que era un ángel pero con rasgos como de alienígena ¿sí? tenía una altura como de 3 metros y los ojos muy vagados muy grandes profundos oscuros hacia arriba y unas orejas puntiagudas entonces me llamó mucho la atención porque él me tiró las manos me las presentó y eran unos dedos larguísimos como en punta como si fueran muñas largas entonces dije ¿por qué estoy viendo eso? obviamente no es mi imaginación si fuera mío algo mío yo lo hubiera a lo mejor imaginado diferente pero sí tenía unas grandes alas entonces se me presentó y me mostró las manos y yo le presenté las mías entonces le dije al terapeuta es que me está mostrando sus manos y quiere que le dé las mías digo pues tratáselas presentáselas a ver qué te dice o qué hace cuando yo se las pongo veo que transmite energía a través de las palmas de las manos hacia las mías y estuviera haciendo una recarga para mí entonces yo recibí eso y a raíz de ahí María no has de cuenta a un mes de distancia de esa terapia empecé a dar terapias a las personas o sea se me representaban las cosas tan rápido que era increíble cómo fue que lo que yo acepté como que mis guías me fueron diciendo ok ya estás lista vamos a llevarte a las situaciones a las personas a todo lo que necesitas para poder comenzar con esa misión ¿sí? entonces yo no sabía ni cómo lo iba a hacer ni de qué de qué se trataba todo esto en cierta manera pues me llamó siempre la atención pero nunca lo asumí ¿no? como una realidad y ahora que lo acepté fue tan rápido y este se me han estado presentando las cosas así que obviamente algunos mensajes que me han llegado fueron a raíz de esa terapia de aceptar ese don o esa capacidad o tal vez esa misión ¿no? que yo asumí como alma para venir a encarnar y ahora que ya estoy un poco más consciente de eso y me llegan los mensajes obviamente los quiero compartir porque algunos mensajes son canalizados para ciertas personas que en su momento me piden ¿verdad? un mensaje pero a veces esos mensajes que son especiales para alguien también vienen con otro mensaje adicional para todos entonces es lo que pasó cuando precisamente llegó este mensaje el Arcángel Miguel que ahorita un momento más los voy a compartir y este yo no sabía que también podía hacer eso todo esto te digo si fue tan rápido después de empezar a dar terapias fue cuando me empecé a dar cuenta que podía ver que a veces llegaban entonces desencarnados que eran familiares que los acompañaban a las terapias empezaba a ver si traían entidades las empezaba a ver realmente a luchar con ello a este a capacitarme más porque pues obviamente tenía que saber a qué me estaba enfrentando entonces cada persona me traía un tema nuevo entonces sobre la marcha fui aprendiendo poco a poquito poco a poquito y pues todavía sigo en eso porque obviamente pues es muy amplio todo esto en una ocasión en mi casa más o menos como a las cuatro o cinco de la mañana desperté y antes de volver a dormirme me estaba acomodando escuché una voz una voz femenina que me habló me habló muy muy claro y me dijo ayudarás a los demás a tener paciencia entonces dije quién me está hablando sabía que no había nadie pero sabía que era algún guía no sé pregunté quién era pero no no recibí la respuesta a los cinco minutos obviamente ya no podía dormir después de eso llegó otra voz pero era una voz masculina que me dijo una palabra que nunca había escuchado me dijo chana chana lo dije porque me dicen chana si yo me llamo Mara yo asumí que era una manera de hablarme a mí pero obviamente pues yo no yo no sabía qué significaba ese nombre ya después con con el tiempo pude ver que había en la red una conexión playadiana y habla y al principio ese lenguaje se repite esa palabra varias veces ¿sí? chana chana algo así entonces dije fue lo que yo escuché entonces yo asumo que fueron playadianos ¿sí? los que pudieron haberme dado el mensaje puede ser que no ¿verdad? porque todavía estoy como que en la búsqueda pero todo indicaba como que era un lenguaje propio canalizado de ellos ¿sí? ajá ya después obviamente empecé este a ver más sincronicidades más cosas y ya por último empecé a canalizar precisamente los mensajes de los arcángeles que pues te digo los tengo aquí anotados tal y como me llegan porque a veces no encuentro donde escribir y encuentro una hoja ¿no? y lo empiezo a escribir rápido y aquí las voy guardando ¿no? las originales donde pongo la fecha y empiezo inmediatamente a como a descifrar el mensaje que me llega a través de imágenes y también de sentimientos que se convierten en palabras al final de cuentas interesante antes de que vayamos con los mensajes el ser que pudiste observar el que te transmitió la energía desde las palmas de las manos ¿ese ser lo volviste a ver en alguna otra oportunidad? Ah es lo que me preguntan Mariano mira no lo volví a ver sucede de que estuve buscando mucho en la red qué tipo de ser pudo haber sido y luego cuando me fui a a la cultura egipcia fue cuando pude ver que el ser que había visto había sido la representación de este de la diosa Hathor ¿sí? si la conoces has visto tal y cual con las manos así extendidas los dedos igualito igualito a lo que yo vi en la en la hipnosis y en el centro en el palma de las manos la energía transmitiendo ¿sí? la misma cara la forma en que se acomodaba así como el cabello no sé qué lo que peía en la cabeza y este y me sorprendió muchísimo porque este yo nunca lo había visto antes hasta después fue cuando me di cuenta que era algo real que sí que sí existe de algún modo ¿no? que está grabado allá en Egipto y este fue lo que me llamó mucho la atención ya no lo he vuelto a ver en meditaciones o en otros en otras situaciones sino que más bien se han mostrado este las energías angelicales ¿sí? Ajá y este ser te digamos además de transmitirte la energía por las manos ¿te comentó algo más? ¿te transmitió información de algún tipo? ¿pasó algo diferente además de pasarte la energía de las manos? Todo fue telepático ¿sí? todo fue telepático este me saludó con mucho amor sentí que que él él quería que yo asumiera como que era el momento de decir vienes a esto no vienes a otra cosa o sea por eso te pasa esto o sea acéptalo yo te ayudo yo te voy a guiar eso fue lo que yo recibí este de él y te digo de ahí pues se fueron dando los acontecimientos muy rápido increíblemente iban empezando a llegar personas más personas a mí y lo increíble es que también esas personas a veces me comentaban que ellos pedían a Dios le pedían que alguien los ayudara y de pronto algo los impulsaba a llegar a mí ¿sí? o es como si les dijeran vayan con ella vayan con ella como si estuvieran recibiendo también los mensajes de algún modo pero pues igual así me sucedió con una persona en California que me contactó para una terapia y me dijo Mara es que yo desde que te vi con esto es la terapia yo dije que quiero estar en la terapia con ella pero resulta que lo curioso es que a ella la han estado contactando seres de Alpha Centauri y en una bueno después de una terapia a los tres días ella me mandó un mensaje y me dice Mara tengo un mensaje para ti ayer se presentaron los seres en la madrugada y me dijeron ella es una de nosotros ¿sí? y ella viene en un lugar cerca de Orión entonces me llamó la atención y dijo nomás te digo eso fue lo que llegó ese mensaje para ti y eso es para ti porque estaban hablando de ti y ahora recientemente le volvieron a hablar y le volvieron a mandar otro mensaje y hablando también de mí porque resulta que tuve un periodo recientemente de situación de conflicto y de salud que a toda la familia nos simbró nos murió bastante y pues estuve realmente luchando para mantener mi vibración alta y poder estar manifestando cosas positivas a pesar de todo lo que estábamos viviendo para poder salir bien librada y resulta que como como que ellos me empezaron a mandar mensajes diciéndome no te distraigas tú vienes a otra cosa así se caiga a tu alrededor de ti no te distraigas y ella me vino como que a confirmar lo que estaba yo pasando manifestando diciendo que que iba muy bien que todo llevaba un proceso y que con paciencia y determinación iba a lograr los objetivos que ellos me estaban guiando y eso fue el mensaje que ella me mandó y apenas fue esa semana realmente muy bien pues si te parece vamos con con los mensajes y este empezá por el que quieras no sé cuántos mensajes la verdad cuántos seleccionaste cuántos tenés este pero bueno eso es a tu criterio aquellos mensajes que vos elegiste para trasladarle a la audiencia para esta entrevista puntual si mariano mira bueno los tengo aquí ordenados por fechas que todo si lo acudimos bien para llevar una secuencia el primero fue precisamente ese de el arcángel miguel que me dice la verdad saldrá a la luz como olas llegarán las cosas habrá tristeza profunda porque no tomáis las cosas con importancia requerida ciertamente sucederá anidarás como las aves nos tenemos que unir más en la conciencia y el amor el cielo y la tierra están interconectados y se interpondrá la luz y toda su fuerza llegará una estrella ese fue el mensaje que recibí el 29 de junio del año pasado llegará una estrella es ahí es como un dato digamos un poco una incógnita ¿no? sí de hecho una vez me preguntaron que si llegará una estrella si no lo asociaba como la venida de Jesús la venida de Jesús entonces le digo probablemente es un como que va a venir algo tan grande que va a ser imposible que todos no lo podamos ver al contrario lo vamos a ver porque cuando yo tuve esa visión era precisamente una luz que penetraba cuerpo mente todo ¿no? que no había nada que estuviera oculto ante esa luz entonces si es algo que no está oculto para nadie o que va a revelar precisamente todo pues yo pienso que puede ser ¿no? la venida de Jesús o algo que precisamente nos haga por fin decir no hay nada que no pueda la luz tocar que es algo tan grande un acontecimiento mundial muy grande pero no si vos lo relacionas a Jesús con digamos con eso pero también digamos dejas abierto la posibilidad a que se refiera a otra cosa sí es que el mensaje fue así como que ahí terminó cuando cuando me dijo llegaba una estrella entonces puede ser que obviamente no sea realmente como un sentido figurado que sea realmente una realidad así como nosotros lo vemos porque si no de otro modo pienso que me lo hubiera transmitido con otra connotación solo que a mí me me preguntaban si no lo relacionaba yo con con la venida de Jesús bueno es que a lo mejor un acontecimiento astronómico grande puede ser el preámbulo para eso pero hasta ahí fue el mensaje yo no puedo como que pues puedo crear muchas cosas pero yo me quedo con el acontecimiento tal cual llegará una estrella algo grande claro con mucha digamos que se puede especular y no faltará entre la audiencia el que especule por ejemplo que se podría tratar del famoso planeta Nibiru por ejemplo un cuerpo celeste que el término estrella hace referencia a un cuerpo del espacio pero bueno son todas hipótesis y especulaciones así es sí y al final pues me dijo yo soy el arcángel Miguel o sea él se presentó él se manifestó este identificándose de dónde provenía esa información así es entonces fue también muy muy curioso porque en ese momento estaba en la cocina acabábamos de comer estaba limpiando los platos y todo y me pidió una persona que si no tenía un mensaje para él porque estaba pasando un momento difícil entonces le comenté que estaba en otra cosa pero que iba a tratar de ver si podía canalizar un mensaje y en ese momento pues dejé de hacer lo que estaba haciendo me puse mi recámara entonces ya comencé a meditar y ver si podía recibir empecé a sentir realmente es cuando se siente como si estuvieras conectado como si estuvieras a través de un canal de luz un tubo de luz recibir esas sensaciones en tu cuerpo al mismo tiempo o hablan se traducen en palabras en sentimientos me dieron muchas ganas de llorar si comencé a llorar primero llegó el mensaje que es para todos sino que cuando terminó diciendo que llegara una estrella y me dijo que era el arcángel Miguel le dije muy bien yo asumo que este mensaje no es para la persona que me pidió sino que es para todos dijo si es para todos entonces yo pregunté ahora me puedes mandar el mensaje que me está pidiendo la persona o sea por favor y luego ya después empezó a hablarme directo para la persona que me estaba buscando y bueno ya después siguió el mensaje que era personal para él y bueno ya después vinieron otros mensajes por ejemplo si me permites el día 9 de agosto el año pasado también recibí un mensaje del arcángel Uriel y este mensaje dice ¿te has dado cuenta que la esperanza prevalece cuando el amor es el que gobierna? como la punta de un compás que va tocando y formando la circunferencia en cada parte donde va tocando y abarca ese círculo de la vida hay personas esperando consuelo ayuda muy en el fondo de su corazón albergan esa esperanza y lo único que desean es paz si cada uno de nosotros pudiera vibrar más alto pudiera ser como ese compás que ilumina la vida de los que están alrededor de nosotros estuviéramos influyendo de algún modo para que la luz se expandiera necesitamos ser faros de luz en estos momentos hay mucha gente que está en la oscuridad porque cree que la luz ya no existe porque no la logran ver y no es que no exista con el simple hecho de ayudar un poco a elevar su frecuencia podrán echarle un vistazo a la luz aunque sea a lo lejos y se darán cuenta de que aún está ahí esperando aún está ahí para ellos que no es el fin hay que seguir trabajando me dijo muy puntual esto apenas está comenzando soy el arcángel Uriel así fue el mensaje y cuando cuando dice que esto apenas está comenzando ¿a qué se refiere concretamente? bueno porque a raíz del confinamiento todo esto muchas personas obviamente están todavía desde el ego desde la carencia juzgando o comprando lo que se vende en los medios para ellos me sacaron de mi vida confortable de lo que yo siempre hacía y ahora de pronto esto es como decir bueno esto llegó pero apenas está esto comenzando es un cambio es un cambio y obviamente el despertar de conciencias para muchas personas viene siendo una sacudida muy fuerte que provoca al principio mucho sufrimiento por no desapegarse de todo lo que no nos ayuda para avanzar espiritualmente entonces este mensaje es como decir bueno hay que seguir apoyando a las personas que se sienten tristes desesperanzadas que no logran ver la luz porque si existe para ellos pero hay que ser faros para que ellos la puedan alcanzar para que ellos puedan volver a creer porque ciertamente pues si apenas están comenzando los acontecimientos que nos acuden a todo pues obviamente muchas personas no sienten que la van a librar piensan que es demasiado se sienten víctimas en vez de ver que hay algo más grande detrás de todo esto algo más grande que vale la pena comenzar primero que nada a trabajar en nosotros sanar lo que hay que sanar de cada uno muy bien así es no sé si tenés algún otro mensaje que quieras compartir si tengo otro de hecho bueno antes de esa canalización que fue el 9 de agosto el 2 de agosto por medio de otra persona de Argentina este resultaba bueno te platico así rapidito ya tenía como hace 4 años atrás o 5 años más bien como la idea de escribir un libro antes de todo esto y pues siempre tenía así como que ganas de escribir reflexiones y anteriormente me gustaba escribir poemas pero bueno no se dieron las cosas y ahora perdón recientemente este por medio de sesiones de registros akashicos me llegó de que tenía que retomarlo del libro pero ahora el libro iba a ser completamente canalizado no iba a ser algo que fuera mío realmente porque cuando pregunté que si queda lo que yo iba a escribir porque yo no tenía ni idea al poder empezar de pronto así como que todas las ideas creativas se me fueron me dijeron no es que es un libro que te vamos a dictar que vas a canalizar directamente entonces dije bueno yo flojita cooperando aquí estoy y el 2 de agosto esa persona argentina me volvió a hablar del libro me volvió a decir tú vas a escribir un libro vas a escribir más bien viene siendo un proyecto de activación de semillas estelares y apenas hace poco yo tenía también conocimiento de estos temas que es una semilla estelar y dije bueno voy a ver cómo le hago pero sí me sorprendí mucho porque me dijeron que iba a ser canalizado yo sé que así iba a ser y cómo fue que después de eso que recibí esa información fue cuando canalicé ese mensaje del arcángel Uriel y luego después vino otro que no no tuvo como una presentación o sea un remitente pero habla precisamente como que es directamente a las semillas estelares como que fue el primer mensaje que recibí canalizado para empezar con el libro como un proyecto y dice así cada parte de nuestro cuerpo está compuesta por un eco de nuestro propio ser hemos estado emitiendo como una resonancia en cada existencia y en el presente mismo todo lo que hemos manifestado somos una multiplicación de tantas memorias y eso nos constituye debemos hablarnos con amor si no lo hacemos a menudo cada parte requiere recibir el amor y la paz para integrarlas al ser en el actual vehículo y seguir resonando para los siguientes estados del ser integrar el amor y la paz es que es perdón que es el aceptar no resistirse porque eso es del ego estaremos sanando todas esas antiguas memorias que nos enfermaron ¿saben lo que significa poder? poder es contemplar la creación con asombro y agradecimiento es buscar por sobre todas las cosas el alinearse el servicio y bien común él otorgará lo necesario siempre que estemos en alineación ya lo sabes entonces como que ese mensaje precisamente para los trabajadores de la luz para semillas estelares que ya están haciendo un trabajo actualmente ¿sí? para sí mismas y obviamente para los demás por eso dice que este él otorgará lo necesario siempre que estemos en alineación ya lo sabes muy bien todas esas cosas van llegando para compartir y yo te agradezco mucho Mara que hayas querido compartir todos estos mensajes y tus experiencias personales con la audiencia de este canal seguramente ha resonado en el alma de muchas personas y que como dice el último mensaje ojalá que todos reciban las herramientas que necesitan para poder desarrollar su trabajo poder expandirse como seres humanos en este en este planeta así que te agradezco muchísimo y me gustaría saber este cuáles son tus formas de contacto y cómo puede hacer la gente para seguirte en las redes sociales bueno Mariano mira si tengo en Facebook un espacio que se llama Mar Therapy si es mi página de de contacto y donde pongo información pero también este recientemente abrí el espacio en un grupo que se llama activación de semillas estelares a raíz de precisamente estas canalizaciones y todas las personas que resuenen con eso que hayan sentido el llamado que sientan que pues obviamente que tienen una misión como almas estelares pues pueden unirse al grupo ¿no? activación de semillas estelares en Facebook y bueno también tengo Instagram como Mar Therapy y pues mi teléfono mi teléfono para este contacto por vía Telegram Whatsapp también si quieres que te pase mi número lo pones ahí no sé si todos los datos como siempre van a estar en la descripción del video así que y ahora sí para concluir ya Mara me gustaría que que cerremos con un mensaje tuyo para la audiencia sobre todo en esta época que bueno que es tremenda ¿no? salimos de una crisis y se solapa con otra así que me gustaría que nos dejes un mensaje para todos claro que sí Mariano mira todas estas experiencias el mensaje que nos vían y que nos brindan es que tenemos un apoyo muy grande ¿sí? de nuestros guías de nuestros maestros que sea que que estés empezando apenas con este conocimiento que estés en un despertar que ya estés haciendo un trabajo para empezar este hay que sanar ¿sí? hay que sanar todas nuestras heridas todas nuestras cosas que nos desconectan de la fuente ¿sí? y segundo si ya estás trabajando en ello este que nada te distraiga ¿sí? que nada te distraiga que aunque haya dolor cerca que sientas que has sido de cierta manera este más atacado precisamente por llevar luz por llevar este trabajo que es un compromiso de amor incondicional pues no desfallezca tu tu voluntad tu compromiso tu este determinación ¿sí? que lo asumas y lo lo pongas al servicio de los demás y que siempre de algún modo pues llegan esas ayudas ¿sí? y que no pues damos la esperanza que tenemos que tener paciencia exacto así como me lo dijeron porque la paciencia todo lo alcanza a través de la paciencia podemos lograr más virtudes y podemos también poner un granito de arena ¿no? en el mundo ahora dando paz dando amabilidad y facilitando muchas cosas que ya necesitamos activarnos activarnos de otro modo ya necesitamos dejar atrás lo antiguo y abrirnos precisamente a esa nueva conciencia que es puro amor así es totalmente paz y amabilidad dos palabras que creo que son fundamentales Mara muchísimas gracias por tu experiencia por tu información por tus mensajes y nada seguimos en contacto te mando un fuerte abrazo desde la isla de Tenerife gracias y pues desde acá del estado de Chihuahua México un saludo y un abrazo con mucho cariño para todos donde quiera que nos estén ahorita viendo mi amable y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta el próximo programa ¡Gracias!